Hola Regina, ¿cómo estás? Un gusto siempre saludarte. Gracias, igualmente muy contenta, muy emocionada de estar en este magno evento, en los premios de la radio, que pues es un género completamente distinto, es un mundo distinto al mío, a donde crecí, que es el pop. Entonces, pues muy honrada, voy a presentar un premio, entonces muy contenta, muy emocionada. Justo te iba a preguntar, todo lo contrario a tu género, al tipo de eventos a los que asistes, pero ¿cómo te sientes? ¿Te gusta, no te gusta? Mucho, mucho, mucho. Ayer estuvimos en el ensayo y me la pasé bailando con todas las bandas, es increíble, la gente que va a hacer performance el día de hoy, o sea, estaba yo muy, muy impactada y sí, es un mundo diferente, pero creo que como artista, como músico, como cantante, tienes que empaparte de todo y conocer de todo. Y tengo que confesar que me sentí mal ayer, me sentí una ignorante, porque sí, es un mundo enorme de gente súper talentosa, pero que si no escuchas y si no te pones a investigar, no conocía. Entonces, creo que estoy contenta de abrir esta puerta a un nuevo mundo, un nuevo universo de música, la cual le voy a poner un poco más de atención, porque es maravillosa y aparte representa a nuestro país, ¿no? Imagínate a JNS con alguno de ellos haciendo una colaboración, estaría padrísimo. Pero, o sea, nos estamos tardando aún. No, estaría brutal, estaría brutal. Y cuéntanos, ¿ya estás lista para estar en la Ciudad de México ahora con Década, que yo creo que es uno de los grupos más esperados, porque marcaron también historia? Totalmente, totalmente. La verdad, para nosotros fue un honor. Estuvimos con ellos en Monterrey y ahora vamos a estar en la Ciudad de México ahorita en noviembre. Entonces, pues increíble compartir con Década justamente un grupo tan icónico de nuestra época, de una telenovela que fue enorme, también con Alessandra, que ya está en el noventas, compartir con todos, es increíble, es un sueño. El noventas Pop Tour es un sueño para recordar, para compartir con artistas a los cuales he admirado toda la vida y pues nada, es divertidísimo, no se lo pierdo. Finalmente, del corazoncito, ¿cómo estás? Pues bien, recogiendo los pedacitos. No, pues creo que el amor es complejo. El amor tiene un principio, tiene un fin. Y tenemos que hacer las paces con eso un poco. Y nada, pues fluyendo con la vida. Creo que Tono y yo tuvimos una relación preciosa. Nos amamos y nos respetamos ante cualquier cosa y por siempre. Entonces, pues sí, nuestra relación terminó. Pero nunca digas nunca. Entonces, estamos viendo ahí qué sucede. Finalmente, ahora sí, ¿cómo tomas estas publicaciones que de repente sacan de contexto y que pareciera que viven contigo para poder afirmar cosas que ni siquiera saben? Es duro porque en este espacio yo tengo la oportunidad de platicarte mi versión. En las revistas, pues ponen lo que quieran y la gente que no nos conoce se queda con esa versión. Entonces, de pronto te ven en la calle y... Uy, sí, si no quieren tener hijos contigo, yo te los doy. ¿Me entiendes? Entonces, al final son chismes y es parte de nuestro trabajo. Pero ojalá hubiera más espacios como este para que pudiéramos nosotros aclarar lo que es verdad y lo que no. Bueno, perfecto. Regina, muchas gracias por disfrutar la fiesta. Que sigan los éxitos. A ti, un beso grande. Gracias. Gracias.